Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias por compartir conmigo el día de hoy. Hoy es un día muy especial porque es mi cumpleaños. Este es el video en honor a todos los años que he estado viviendo en la Tierra. Yo quería dedicar el video de hoy a un tema muy importante que son nuestras luchas. Yo cuando pienso y reflexiono de todas las cosas malas por las cuales yo he pasado, cualquier tipo de trauma, miedo, problema, estrés, cualquier cosa que a mí me incomodó o que me hizo daño, me hizo llorar o me hizo ponerme súper brava en el pasado. Pues yo estoy como muy agradecida con todas esas cosas que vinieron a mi vida porque me hacen la mujer que soy yo hoy en día. Yo siento que yo no pudiese tener el coraje de sentarme aquí en esta silla y hablar con ustedes y pues darles consejos y hablar de la vida si no hubiese sido por todas esas luchas por las cuales yo pasé. Yo siento que tus luchas o las cosas por las cuales tú tienes que pasar son tus regalos porque esos regalos son los que te hacen la persona que eres hoy en día. Y cuando aprendemos lecciones en la vida yo siento que nos movemos de nivel, vamos como a un nivel más arriba y pues comenzamos a aprender otras cosas nuevas porque pues estas ya estuvieron aprendidas y tú sigues como escalando en tu camino, en tu nivel espiritual. Yo siento que cada quien tiene como su montaña, su monte Everest de espiritualidad, de aprendizaje, de lecciones y entonces cada persona se va moviendo, elevando o te puedes quedar estancado o puedes retroceder si tal vez te niegas a aprender una lección, pero perdón que tengo la voz hoy un poco ronca pero pues nada, quería agradecer, hacerle honor a todas esas luchas que yo sí siento que son mis regalos. Yo hoy le quiero hacer honor a, por ejemplo, a emigrar, a dejar mi país. Eso fue, yo creo que súper duro para mí, dejar a mi familia, dejar todo aquello que yo conocía como mi ciudad, mi comida, mi cultura, mi gente. Y no necesariamente si vives en el extranjero vas a tener todos los amigos de Venezuela o del grupo de Venezuela. Yo ahorita tengo muchos amigos que son de otras partes, sobre todo amigas, que son como de millones de lugares del mundo y pues nada, uno sí pierde un poco la conexión con el país. Yo siento que al principio fue muy duro para mí dejar sobre todo a mi mamá y a mi papá, a mi familia, a mi hermana. Pero bueno, nada, yo siento que como familia nos ha hecho mucho más fuerte porque yo todos los días hablo con mi mamá, bueno no todos los días, pero casi todos los días o cada vez que puedo hablo con mi mamá y yo siento que mi mamá es mi mejor amiga y mi papá también. Yo tengo una relación muy cercana con ambos, con ellos dos y también con mi hermana. Yo siento que la distancia nos hizo muy cercanos. Entonces todo ese trauma, que no fue trauma, pero es como eso que se siente al emigrar, al dejar todo atrás, me ha hecho como muy fuerte y muy libre y muy individualista y me hace saber sentirme feliz sin necesitar nada alrededor, sin necesitar tu país, tu familia, tus cosas que te hacen cómodo. Y bueno, nada, mis otras luchas que yo he tenido, las luchas en el amor o tratando de concebir un bebé, como que todas esas cosas para mí me han hecho, yo siento que una mejor mamá y una mejor novia y una mejor esposa. Yo pienso que ahora todo lo que yo tengo que traer a la mesa como mujer en una relación de pareja es mucho más profunda, mucho más íntegra, con muchos valores familiares, con muchas cosas como que cuidando el amor de ambas personas. Pero yo siento que eso yo no lo hubiese logrado si no hubiese sido gracias a mi pasado y mis experiencias que me enseñaron a ser una mejor persona, una mejor pareja. Y obviamente también en la parte de mamá, yo siento que todas mis luchas de tratar de ser mamá y de cumplir ese sueño de tener a Sofía me hacen la mamá que yo soy hoy en día porque siempre quiero ser la mejor mamá para Sofía, siempre estoy allí para ella, soy incondicional y trato de respetar quién es ella, como que ver quién es este ser humano, no necesariamente tiene que ser mi molde o mis reglas, es como que bueno, yo te enseño las reglas del común, de la suciedad común, pero déjame ver quién eres tú, déjame escucharte, déjame entenderte, déjame aceptarte. Entonces a veces nos quejamos, ¿verdad? De ay, que qué fastidio, que por qué me pasa esto a mí, que no lo puedo creer, que por qué todo este drama, que por qué todos estos problemas, pero al mismo tiempo esos problemas o esos estreses te hacen la persona pues que eres hoy en día, que yo pues a pesar de que no te conozco, pero tú sí me escuchas, yo sí creo que tú eres una persona muy especial, que no se parece a nadie, que nunca se va a repetir otra vez en el planeta una persona como tú y con todas tus cualidades y con todos tus defectos, tú sí aportas mucho al planeta, al universo, a la tierra, porque por algo estás aquí. Entonces quiero que todos tomemos un momento para hacerle honor a todas nuestras luchas y a todas nuestras dificultades y pues nada, y aceptarnos tal y como somos, saber que vienen más luchas, vienen más dificultades, que sí las vamos a ver resolver porque ya hemos resuelto en el pasado y no va a haber ninguna diferencia con el futuro. Y pues nada, simplemente disfrutar el viaje de la vida, que es un viaje muy lindo, que tiene como el yin y el yang, lo bueno y lo malo, y es como que tratar de alcanzar ese equilibrio y balance que todos estamos buscando. Para mí a veces yo digo, bueno, el balance para mí es hacer ejercicio, pero no tanto ejercicio, comer saludable, pero no tan saludable, trabajar, pero no trabajar tanto, como disfrutar, pero no sé, como que yo siento que es como vivir un poquito la vida tipo zen. La vida no tiene que ser con unos picos tan altos y tan bajos todo el tiempo, como que está bien de tener una vida estable, una vida tranquila, una vida serena, una vida donde comes saludable, pero también te comes un pedazo de pizza, donde haces ejercicio y otros días descansas, donde trabajas, pero das la oportunidad para el descanso y la diversión, donde disfrutas, pero no dejas de cumplir tus responsabilidades, donde amas a todas las personas que quieres, pero al mismo tiempo te das los tiempos para dejar que esas relaciones orgánicamente se desarrollen, o se desarrollen orgánicamente, perdón, en la vida en directo. Entonces, bueno, nada, es todo como un balance muy interesante, que yo sé que no todo el tiempo lo logramos, pero está bien. Seguimos en el intento, ¿no? Lo importante es intentar y recuerden que, un poquito para cerrar el video, que lo quería hacer corto hoy, si tú estás dando lo mejor de ti, tú eres una persona que está llena de éxito, porque el éxito, bueno, dos cosas, mi profesor de teatro siempre decía, Nelson Ortega, siempre decía, el éxito es producto de la planificación, si eres una, me encanta esa frase, y la otra es que si tú estás dando lo mejor de ti, ya estás viviendo el éxito, porque ese es el éxito, el éxito es dar lo mejor, lo mejor de ti, y tú 100% en todas las áreas de tu vida, en el amor, en el trabajo, en la maternidad, con tu cuerpo, con tus hobbies. Entonces, bueno, nada, simplemente, chicas, vamos a salir y a dar lo mejor de nosotras, vamos a dar el 100% en todo lo que hagamos. Gracias por compartir este video conmigo el día de mi cumpleaños. Les mando un beso inmenso y las veo en el próximo video. Chau.